La ebullición creciente del teatro independiente dio lugar a un nuevo espacio cultural. En la vieja casona de 9 de julio, 739, estará Urda. Estamos orgullosísimos de poder abrir este espacio, tanto para los artistas teatrales como para diferentes disciplinas y obviamente para la formación. ¿Por qué es que deciden formar este lugar? Porque realmente ya era un momento que nosotros dispusieramos nuestro lugar y tener el espacio para poder crear, para poder producir y para poder indagar artísticamente, también para brindarle a colegas, a compañeros que necesiten del espacio, bueno, tener las puertas abiertas para ellos. Desde elencos concertados, elenco concertado administra el lugar, trabajamos en él, pero en realidad el espacio Urda es un espacio abierto para todos, más allá de que nosotros estemos trabajando adentro. Este fin de semana iniciarán las actividades con dos obras, El Niño Santo y Te Quiero Hasta la Luna. El Niñito Santo es una obra magnífica que tiene tinte del realismo mágico y que se va produciendo dentro de una familia con un niño que tiene poderes sobrenaturales y que va haciendo diferentes artilugios de curandería en el pueblo, en la ciudad y que, bueno, eso tiene sus repercusiones. Y Te Quiero Hasta la Luna es una comedia musical, es una obra de teatro musical donde intervienen dos excelentísimos actores que se encuentran, se enamoran y después de un tiempo enamorados se encuentran entre ellos y bueno, y se desarrolla esta historia de amor. Gracias. 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 Gracias.